Bienvenidos, aquí Aquí estamos en una edición más de... ¿de qué? Ah, de Sport & Golf, de Sport & Golf, en la segunda del año, en Coaching Golf Radio y Televisión, la radio que tanto quieren y que tanto siguen en YouTube también, que por eso nos ve tanta gente. Yo estoy con dos personas y voy a presentar a nuevo, porque luego ya al fijo lo presentaré. Al cargo de ese reconoce. Es una persona que le prometí hace tres años, bueno, tres años pasados, porque esto fue en verano, en verano hizo tres años, vamos caminando en el cuarto, que quería hacer un programa con él y al final lo he conseguido. Y además es el culpable de que yo esté gordo, pero ahora se los contaré. Don Armando, ¿qué tal estás? Don Armando Otero. Pues muy bien, con muchas ganas de charlar con vosotros. Es igual y recíproco. Y por el otro lado, José Miguel Fernández, el hombre del golf en Pozo Blanco, en Córdoba y en el mundo mundial. ¿Qué tal estás? Pues nada, muy buenas por aquí, encantado de conocer a Armando. Hemos tenido problemas en la conexión, pero ya lo hemos resuelto. Oye, ya Armando, ahora se te ve muy bien. Yo no sé cómo conseguiremos quitar tu fondo, si lo conseguiremos o no, bien o mal. Mi mujer me va a matar, pero desde luego ahora se te ve muy bien. Otra excusa para ello, Mariano, para matarte. El local que tienes ahora se llama Pelolo Sport Bar, que me lo he apuntado porque si no era capaz de olvidarme. Y liarla. Y yo en donde te conocí, yo entré a Info porque un amigo nos dijo, oye, que tengo un apartamento que no voy a utilizar una semana o cuatro días, yo no me acuerdo lo que era, si queréis venir. Y le digo, joder, pues hace como quince años que no voy por foto, o diez, una burrada, pero si me lo pones tan a huevo, pues nos vamos para allá. Y no encontraba ningún, cuando llegamos, no encontraba ningún sitio que me gustara. Pregunté por la calle y me dijeron, hay un sitio estupendo, un lugareño, hay un sitio estupendo aquí al lado que tiene unas tapas estupendas, tal, no sé qué. Dije, pues para allá vamos. Efectivamente, unas tapas estupendas y tenía un problema adicional. Yo llevaba siete años sin tomar cerveza. Y había una camarera, una camarera en tu local, a la cual debías, aparte de que era muy guapa, o es muy guapa, porque era una cría joven muy guapa, muy celta, pelirroja, con ojos verdes o azules, no recuerdo. Sí, 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 sí. Y, pero claro, estaba tirando la cerveza, tiró la cerveza, ras, pim, pum, volvió a cargarla, volvió a cargarla, tal, bueno, la primera vez que lo hizo, vale, pero yo cuando estaba por la décima vez, que lo hacía con una caña, le dije, mira, ponme una caña, por favor. Siete años a la mierda y desde entonces he vuelto a beber cerveza. O sea que tú tienes la culpa de que esté gordo, porque engordé por eso. Bueno, asumo la culpa. No, genial, o sea, es uno de los mejores sitios donde hemos estado en los últimos años, mi familia y yo, y ahora me figuro que la continuidad con el Pelolo Esporbar la tendrás. Además, tú eres un hombre de baloncesto, que nos lo tienes que contar. Tú has sido profesional de baloncesto y continúas entrenando divisiones inferiores, ¿no? Sí, eso es algo que no creo que vaya a poder eliminar. Hay otras cosas que escoges, porque siempre favoritas, encima tuve la suerte durante una década, que ser entrenador profesional en diferentes ligas. En España prácticamente todas, bueno, son enlace de veros, prácticamente. Y es algo que una vez que, bueno, pues que tomas la decisión de cambiar de vida para, pues de alguna manera, pues intentar ayudar al sueño que también tiene tu pareja. Pues no lo he relacionado completamente, porque eso está ahí siempre y, bueno, pues me he dedicado a entrenar en Galicia después, pues diferentes cosas, ¿no? Desde las selecciones gallegas de diferente categoría, el equipo senior de, bueno, de diferentes localidades aquí que juegan en la mejor categoría autonómica, en la que es la primera nacional. Y todo lo que me permite al máximo nivel, mientras pueda seguir ocupándome de, bueno, pues de los locales de repente. Bueno, pero los simultáneos, ¿no? Porque yo ahora estábamos precisamente pendientes de ti, que llegabas de entrenar, ¿no? Sí, la verdad que sí. Intento hacer porque es realmente lo que me gusta. Y a mí trabajar con los chicos en la formación me gusta mucho. Trabajar con los senior en la formación también, porque es diferente el tema, ¿no? Es más rendimiento igual que la formación, pero también es algo que te gusta mucho. Te pruebas tus habilidades cada fin de semana y eso es algo que tengo que intentar llevar lo mejor posible con el negocio. Pero bueno, la ventaja de ser el jefe es que tú organizas los turnos. Además, tu mujer está un poco enferrada, porque está... O sea, tú tienes una excelente cocina gracias a tu mujer, evidentemente, ¿no? Evidentemente, evidentemente. Sí, la verdad que ella había hecho los diferentes ciclos de hostelería, tanto servicios como cocina. Y hace dos años, pues para reciclarse y seguir formándose, pues decidió hacer dirección de cocina. Esta dirección de cocina, pues exige que tengas unas prácticas. Y a ser ella de Ponferrada y tener un chico que estaba muy en boga la próxima semana, creo, si no me equivoco, creo que no me equivoco, es uno de los finalistas a Cocineros Revelación de España en Madrid Fusión. Y tiene un restaurante, el Muna, en Ponferrada, que es una barbaridad. Yo, afortunadamente, vengo de probarlo ayer y me ratifico en todo lo que me habían dicho. Es un tema excelente que están montando allí y que creo que, no tardando más de un año, recibirán una estrella Michelin. ¡Qué barbaridad! El Muna, has dicho, ¿no? Que lo ha montado. Sí, sí. Un local fantástico, con un trato exquisito y una cocina excelente. Un productazo que tienen en el cubierto, presentado y cocinado a veces de forma diferente. Bueno, lo que puedes esperar de un local que pretende tener una estrella Michelin con todas esas cosas. Yo tengo una guía marianina. Si necesitas dos voluntarios, la guía Miguelin y la guía marianina... Yo tengo una estrella. Eso es. También. Te pediré recomendación sin duda. Yo esto no te lo comenté cuando estuve allí. Curiosamente, yo tengo un compañero de colegio y una persona que fue amiga mía. Lo que pasa es que se ha perdido el contacto porque fue hace muchos años atrás. Y que los dos estaban unidos por el baloncesto e incluso uno fue segundo del otro. Y que tú conocerás perfectamente porque uno era Buceta, el entrenador nacional, y la primera medalla con las chicas, que tú entrenas chicas, y el otro su segundo, Charlie Sáenz de Aja, que era de mi colegio, un poco mayor que yo. Increíble, ¿verdad? Increíble, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cualquiera de los dos, Chema Buceta, maestro, maestros, maestro en psicología, además. Y Sáenz de Aja, que es el hombre que ha arrancado el ciclo más victorioso del baloncesto español. El entrenador de los ya famosísimos juniors de oro con su final en Lisboa. Y el que ha arrancado. Ha existido alguna charla de él muy interesante y la verdad que, pues eso, nada que decir. Los currículos ahí están para algo. Ahora que no nos oyen, ahora que no nos oyen, por el saco en el Estudiantes. Pero bueno, esta es una historia que algún día me contará, por cierto, en alguno de estos programas. Estoy insistiendo para que me la cuente, pero no la cuentas, pero bueno. Sí, bueno, que te voy a contar que no sepas. Fue algo muy sonado que entrando en la ACB, por primera vez, pues tuviera esos problemas y no volviera. Y continúa en el colegio. Está llevando los temas deportivos del colegio. Se retiró ahí y no quiso más líos. Y yo creo que hizo bien. Bueno, pues oye, para empezar, tenemos ahí bastante comentado y contado. Estamos en nueve minutos. Si queréis, lo voy a cortar aquí. No sin antes mencionar que esta mascota, a ver si lo hago bien, porque mi mujer me está diciendo que lo hago mal. Esta mascota que tenemos aquí, Golfi, ¿vale? Hola, Golfi, ¿qué tal estás? Hola, hola, hola. Por favor, es para que no mandárselas a ustedes. Y que se suscriban, suscríbanse. La campaña está siendo efectiva porque en los últimos 28 días se han suscrito 200 personas. Así que muchas gracias y suscríbanse y veannos los consejos. Volvemos ahora mismo. Cuídense. Chau. ¿Quieren estar como en casa en Guadalajara? Pues nada mejor que en Dublín House. Nosotros estamos como en casa. Llevamos decenas y decenas y decenas de programas en Dublín House. Es como nuestra casa. DublínGuada.es. Es justo al lado de la Plaza Mayor. Cuando visiten Guadalajara, por favor, visiten Dublín House porque van a encontrar el mejor menú, los mejores pinchos, los mejores gin tonic, las mejores cervezas. Esa es su casa. Dublín House. DublínGuada.es ¿Quieren llevar los mejores zapatos en sus pies? ¿Los mejores zapatos cuando juegan al golf? Eco. Sin duda, los mejores zapatos para el golf y también para la vida. Para mujeres, para niños, para hombres, Eco es la marca suya de zapatos. Sin duda, no hay mejor ropa de golf que la de Glenn Muir desde 1891. Por favor, disfruten de la mejor ropa de golf con Glenn Muir. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España. Y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas, comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dicen en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, haciendo toda la ruta de España y Portugal, vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Gold actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Gold Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Hola, muy buenas, mi nombre es José Miguel, supongo que ya muchos de vosotros me veréis en los programas con el señor Mariano. Bueno, estoy aquí en Pozo Blanco, tenemos detrás lo que es la Casa Club y nada, os voy a dar una vueltecita para que veáis el maravilloso entorno en el que está ubicado esto. Y qué deciros, hay que escuchar Coaching Gold, televisión y radio. Todos juntos hacemos este programa más grande y nos lo pasamos bien, vosotros y nosotros. Muchas gracias a todos y escucha Coaching Gold, televisión y radio. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio, envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctenos, síguenos en redes sociales. Dublín House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublín House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub. En la Plaza Mayor, número 17 de Guadalajara. www.dublinguada.es Reservas en 949 23 41 60 O 642 92 57 51 Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Sin duda, la mejor marca que hay en España y en todo el mundo. De material hecho a mano y diseñado específicamente en España. Hecho por los mejores artesanos en cuero que existen. Ophelia T. Ophelia T es un material hecho en España de la mejor calidad con los mejores complementos para el golf. Para cualquier actividad de la vida. ¿Necesitan muebles para su casa? ¿Necesitan todo tipo de muebles para su casa? Lo van a encontrar en Arte Noval. El mejor fabricante de muebles de Sonseca, de Toledo y uno de los mejores de España. Su página web, se la voy a decir, artenogal.com Visiten la página web de Arte Noval. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston. Sin duda, las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf. Pero específicamente, la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. Oye, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión. A Radio TV Golf. A Televisión Golf. Y por supuesto, a... Ahí pica española. Ah, ahí lo tenemos. Segunda parte, ¿eh? Segunda parte. Y no por ello menos importante, ¿verdad, José Miguel? Que es una de mis coletillas habituales como mal periodista que no soy, por cierto. Es lo bueno que tiene. No seas periodista que la puedas cagar sin ningún problema. Porque no tienes compromiso laboral. No, 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 aunque curiosamente como llevo tanto tiempo haciendo esto, hay muy pocas profesiones en el mundo y en España que te permiten meter el otro día, colegiarte como tal. Y esta es una de ellas, acreditando seis años. Y yo ya llevo seis años. No, no, bueno, llevo cuatro con lo propio. Pero he trabajado en otros lados. Con lo cual, a lo mejor, mira, me hago periodista, me hago jugador de golf profesional y ya entonces me corren. Pero esta es otra historia que dejaremos para otro momento. A ver, sigamos hablando esto. ¿Qué tenéis por delante en FOD? Vamos, yo disfruté mucho en FOD. Queríamos haber vuelto. Las circunstancias es que no pudo ser. Volveremos. Yo creo que en los próximos meses volveremos. Incluso tenemos un proyecto para Galicia para llevar programas hacia allá que ya te comentaré en privado. Porque si lo comentamos en público, inmediatamente la competencia llegará a comentarte algo parecido, pero peor. Seguro, peor seguro. Como decía el otro, mejor es imposible. Mejor es imposible. ¿Qué tenéis previsto con el cambio de local, el cambio de situación, el FOD de invierno? Que no es el mismo que el FOD de verano, evidentemente. Para nada. Esa es una de las motivaciones que nos llevan a tomar la decisión de dejar un local que apreciamos mucho y que hemos trabajado muchísimo, en el que hemos depositado muchísima ilusión. Pero que creemos que ha completado un ciclo, ¿no? Porque lo cierto es que este sí que es un poquito local de más de día a día. Que no nos hace falta solo que en los periodos vacacionales haya gente de fuera. Como cervecería, que ha sido un referente aquí en FOD antes de su primer cierre hace ahora cuatro años, si no me equivoco. Este local era un referente para muchos jóvenes del pueblo, pero también se incorporaba en la ronda de muchos, bueno, casi cualquier grupo de cualquier tipo de personas. El propietario, el chico que le daba nombre a este local, el Peloro, es una persona muy popular aquí. Y antes de decidir cambiar el sector a uno más fiable que la hostelería, pues la verdad que tenía muy buena clientela, que es lo que trataremos de recuperar, un poco más a nuestro aire. Ahora lo siguiente, la siguiente cosa que hemos pensado es cómo adaptar parte de nuestra cocina a una cosa muy ágil en este local, ¿sabes? Pues intentando hacer algo, como digo, de barra. Pues la idea de los locales del norte en el País Vasco y esto, pues están, ¿sabes? Usted es un referente en el tema del pincho. Pues algo así, pero más que está llevado al tipo de comidas que hacíamos en nuestro otro local. La verdad, han sido un éxito rotundísimo en la zona en el último verano, que hemos cambiado de carta. Y bueno, eso es el reto, trabajar para intentar establecernos en este, que es un local un poco más sencillo, más pequeño. Las pretensiones de triunfo son las mismas, pero las preocupaciones creo que son menos en cuanto reduces un poquito el número de empleados y bajas un poco los gastos de tal, que es, desgraciadamente, tal como están las cosas, pues a veces las decisiones que tienes que tomar. Sí, no queda más. A día de hoy, la verdad es que hablábamos el otro día del tema de autónomos, que innecesariamente conlleva casi hacerse los solos, ¿verdad? Y el do it yourself en todo. Incluso rayar la ilegalidad a veces, tú hay que decirlo, quiero decir, porque las cosas son así, si no, no habría 12 millones de parados en España. Y es lo que hay, quiero decir, es que hay que seguir para adelante. Y esa es una manera. De todas maneras, tú en el baloncesto has entrado en el Celtas de Foz, ¿no? Ahora. Sí, es una cosa que surgió el año pasado. Yo estaba entrenando al equipo, al rival, al rival histórico aquí, que era el baloncesto Viveiro, que es otra localidad que está aquí a unos 30 minutillos. Y habíamos ascendido a la categoría que en la que ahora me invita el Celtas de Foz también hemos ascendido una temporada antes. Pero se me empezó a hacer un poco incómodo el tema de los viajes, porque entre una cosa y otra, pues, sabes, en Viveiro, pues, igual el baloncesto no tiene toda la importancia que se le da aquí, que tenemos, pues, hay que decirlo todo, pues, un horario preferencial respecto a otras cosas. Es un pueblo muy de baloncesto. Y llegaba demasiado tarde, me incorporaba demasiado tarde a los negocios y eso tampoco está ni muy buen visto por mí, y no me parece tampoco lo mejor para llevarlos. Entonces, pues, es una cosa que ayudó mucho a que yo me viniera para aquí. Y la verdad que, como todas las adoptaciones de dos equipos pequeños a categorías nuevas, pues, está siendo complicada, pero, bueno, tenemos muchas esperanzas depositadas en esta segunda vuelta, porque en la primera hemos sido capaces de competir con absolutamente todos los equipos. ¿Y cómo va eso de las categorías? Porque yo he estado mirando un poco el tema de las categorías y las de fútbol son complicadas, pero que las puestas no son menos, ¿eh? No, te las podría equiparar. Pues, por ejemplo, mi equipo de Celtas de Foz está en la categoría autonómica más alta posible, que es la que llaman Primera Nacional, y es la equiparable a una tercera del fútbol o algo así. La segunda B ya coge diferentes autonomías. Por ejemplo, aquí lo siguiente sería la... ¿Puede ser algo de eso? Como si fuese a la segunda división, ¿no? No, 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 no. Estas categorías, tengo que decirlo también, no son profesionales. El que cobra es el entrenador, dígaselo en este caso. Y la mayoría de los jugadores son totalmente amateurs. Entonces, esa es una diferencia. En fútbol, en estas categorías ya hay gente que cobra. Sí, en la división de gente que cobra. Es decir que fútbol es fútbol. Fútbol es fútbol. Y ahí no compites. La mayoría de las empresas... ¿No cobran nada, nada, nada? Ni tipo de dieta o... Obran sus comportamientos y prácticamente nada más. De verdad, no es nada que se estile en esta categoría. Quizá algún equipo de los que tienen pretensión real de ascenso a una categoría que es la Liga EVA, que es un equivalente a la segunda vez del fútbol, pues igual tienes algún jugador. Nosotros el año pasado aquí en Galicia teníamos un equipo que era el filial del Obradoiro de ACB, el de Santiago. Y nos consta que los que no cobraban tenían una beca de algún estilo y algo cobraban. Y luego algún equipo como Carballo, que tenía la mayoría de la plantilla amateur, pero tenían algún jugador que si no cobraban, pues se le conseguía algún trabajo en las empresas amigas del programa. Quitando estas dos extinuciones, en el resto no es habitual que se cobre. Es una teoría absolutamente autonómica, lo que estabas diciendo, ¿no? Sí, es la más alta posible. Lo siguiente ya sería campeonatos interautonómicos, que es lo que representa la Liga EVA. Hacer grupos, si no me equivoco ahora mismo, la Liga EVA son cuatro o cinco grupos en España. Y el grupo norte, pues por ejemplo, el nuestro cogería, si no me equivoco, Asturias, Castilla-León. Y no sé si ahora mismo Cantabria-Euskadi. En el pasado sí, yo entrené en esas categorías en el pasado y un poquito. Y antes, desde aquí, teníamos que viajar a Santurchi, teníamos que viajar a Salamanca. Y esto es simplemente una categoría menos. Y bueno, hay pueblos que esta es la categoría más alta real a la que puedan optar por nivel del propio pueblo. Pero evidentemente hay afición en el baloncesto, no solamente en Galicia, sino en fútbol, ¿no? Sí, sí, es una locura. Aquí ha venido gente importante a jugar y a Agustín. Porque puedo decir que muchas veces el ambiente... Hay mucho más gente aquí en cualquier partido que en un partido de Liga EVA normal. Nosotros aquí en el derbi del año pasado llenamos la capacidad del pabellón, que no sé decir exactamente, 500, 600. En una localidad que con las parroquias anexas y todo esto tiene en torno a 10.000 personas, pues metimos a un 7% en el pabellón. Y me parece un porcentaje muy alto. Sí, teniendo en cuenta sobre todo el envejecimiento de las poblaciones. O sea, que tienes que meterle más mérito todavía. O sea, que hoy en día las poblaciones así pequeñas de 65 barribas son la gran mayoría. Casi un 50% de la población. Le metes que un 15% sean menos de 18 años, están metiendo casi un 50% del pueblo. En verdad, de población activa, ¿no? Sí, 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 cierto, cierto. Aquí es increíble, hay un ambientazo. En la primera vuelta jugamos contra un equipo descendido de la Liga EVA y en pretemporada siempre se baja algún partido de Copa Galicia, de los que disputa el Breorgán normalmente. Es el equipo de la provincia. El año pasado estaba en el CEDEI, este año está en el CORN. Y la respuesta del público es fantástica. O sea, meter aquí la capacidad plena del pabellón, gente en las escaleras, gente de pie, colas fuera y tal. Hay partidos en nuestra Liga que eso sucede. Y la verdad que es muy bonito para los jugadores y para mí mismo poder jugar en un pabellón repleto con un público que sí que es verdad que te llevan volando. Yo lo he sufrido en contra. Y en contra, pues bueno, igual las tablas hacen que te pese menos, pero a los jugadores les pesa. Y a favor, pues la verdad que es, vamos, como un barco de vela. Oye, estamos en 10 minutos. ¿Volvemos ahora mismo otra vez, os parece? Y así le tenemos a José Miguel que está a punto de conseguir llegar a lo que quería llegar. Así que volvemos a mí. Alfredo, ¿tú escuchas y ves Coaching Gold Radio y Televisión? Espera, no es nada forzado, ¿eh? No, 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 por supuesto. Desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo, lo tengo muy presente y lo veo cada vez que haces el programa. Muchas gracias, tío. Esto, ya ven, un megaprofesional ve y escucha Coaching Gold Radio y Televisión. Muchas gracias. Volvemos. ¿Quiere mejorar su juego? ¿Quiere mejorar su hándicap? Sin duda sea un lince y utiliza las maderas y los hierros como yo, de lince. Del lince. Una marca prestigiosa de toda la vida que les va a dar ese punto para jugar bien al golf en todos los campos. Están buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho. Sin duda la mejor fábrica de mesas y sillas que existe la van a encontrar en la página web de mesasillas.es. Ahí van a encontrar todo lo que necesiten de mesas y sillas. Están buscando unas redes sociales virales, que les coloquen en internet, que vendan en internet. Una página web espectacular. Mi negocio web les va a dar toda esa posibilidad. ¿Por qué? Pues porque llegan a las redes mías personales, llegan a las de Coaching Gold Radio y Televisión, las de Arte Nogal, las de Río Cerezo, las de la fábrica de mesas y sillas, las de Pumac 4, las de Green City Golf, las de Campamento de Fútbol.com, las de un largo etcétera de personas que les va a dar un servicio espectacular. ¿Por qué? Porque somos un equipo familiar, mi mujer, mi hija y yo. Y les va a gustar. Que no me has dicho, tú escuchas, ¿verdad? Coaching Gold Radio y Televisión, ¿verdad? Todas las semanas. Todas las semanas se escucha Coaching Gold Radio y Televisión. Nada forzado, ¿eh? Ya lo has visto. Escuchas y ves. Coaching Gold Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete. Te vas a divertir. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos, consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias, novedades mundiales Videos, descripciones, consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Coaching Golf Radio y Televisión Están buscando una propiedad en Asturias, en Madrid, en Barcelona En cualquier punto de España, incluso en cualquier punto del mundo Centro y 21 se lo va a dar Y específicamente Centro y 21 Antilla con dos sedes en Madrid Les va a dar perfectamente ese servicio hasta si necesitan un campo de golf Les voy a dar la página web que es un poquito especial Century con Y, 21 con número, punto es Barra agencias, barra antilla Visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten ¿Están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? Hay una revista que les se lo va a dar La revista se llama Soy Golfista Y su página web Soygolfista.com.co Como dice mi amigo Rodrigo, su editor En ella van a encontrar los mejores artículos No solamente de golf, sino de muchas más cosas Bueno, y a mí Y yo no estoy escribiendo mal A ustedes les gusta Así que yo les agradecería que lean Soygolfista.com.co Y también mis artículos Que uno hace lo que puede ¿Quiere llevar la mejor gorra, la mejor visera, el mejor sombrero de golf? La GIT Es la mejor marca estadounidense y mundial Que le va a dar ese material que necesita para jugar al golf Y para la vida en general Aquí estamos, aquí estamos de vuelta ¿Cómo decías, José Miguel? La tercera parte y no por ella, menos importante Muchas gracias Ya te has aprendido mi muletilla coletilla Vale, pues aquí estamos Vamos a cerrar el programa en esta parte Pero continuaremos cuando Armando quiera Y no creo que tardemos tres años en el siguiente programa Y incluso, ¿por qué no? Hablar de 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 baloncesto con más asiduidad Porque A todos nos gusta No es que seamos especialistas Tú sí, evidentemente, Armando Pero hay una serie de gente que ha pasado por aquí Que además está muy unida al baloncesto Que juegan al golf Como Beirán, por ejemplo Una de las primeras personas que pasaron por aquí Fue un gallego Y además que fue campeón Pues yo creo de todo, ¿no? En España Incluso medalla olímpica en aquellos tiempos Contra Michael Jordan en la Olimpiada de Los Ángeles Medalla de plata O sea, increíble Increíble Pues sí La verdad Y hay muchísimos jugadores españoles Que juegan también al golf Y que algunos están Pensando la posibilidad de venir con nosotros A alguno de los programas Y otros nos han confirmado incluso La posibilidad de venir Con lo cual tampoco sería muy raro Que habláramos de vez en cuando De golf Digo, de De baloncesto y de golf En algún programa Y por qué no llamarte a ti Como un especialista fijo Que para eso eres Un bregador de todas las divisiones Y todas las categorías Y un buen entrenador, ¿no? Bueno, pues yo a vuestra disposición Eso ya lo sabes En cuanto En cuanto concretemos Vais a tenernos seguro Una preguntita Y hablo como jugador Y también como entrenador Profesional ¿Qué antes lo pasaba menos? ¿Jugando o entrenando? Y no va la típica respuesta Yo te lo voy a decir Te lo voy a decir Con mucha claridad Te lo voy a decir Con mucha claridad Yo empecé Llevo ahora Tengo 47 años Y llevo 31 años Como entrenador La suerte que creo Que he tenido Para convencerme Es que con 16 años Que cogí mi primer equipo Ganamos un campeonato autonómico El primer año Y eso te captura muy pronto ¿Sabes? Es decir El tener la llave del poder El tener toda la toma de decisiones El ver cómo tu grupo mejora Bajo tus órdenes O las instrucciones O tu idea O tu idea de juego Eso es algo que te llena muchísimo Como jugador Te puedo decir Que como jugador Disfrutaba mucho más Del proceso de entrenamiento Que de los partidos en sí mismos Porque los partidos en sí mismos Al ser entrenador tan joven Los intentas controlar Con la cabeza Como si fueras entrenador Y cuando estás jugando Tienes que dedicarte a jugar Y yo seguía teniendo la cabeza Como entrenador Entonces estaba disperso En los partidos Soy un gran jugador De pachangas Pero el 5 contra el 5 El baloncesto serio El baloncesto serio Que es lo que a mí Me llena Pues desde el punto de vista De entrenador Sin dudarlo Sin dudarlo A mí también A mí también personalmente Me gusta competir y tal Pero La satisfacción De Deber disfrutar O de conseguir Que otros logren Su objetivo Y que tú has influido En ese éxito Para mí Es como si hubiese conseguido Personalmente Sin duda Sin duda Sin duda Sin duda Y normalmente Muchos de los deportistas Son suficientemente agradecidos Como para Tener ese reconocimiento Contigo Que no tiene por qué ser público Y eso te llena El alma A mí Esas cosas Sabes La complicidad Que alcanzas Con algunos de tus deportistas En los que Has conseguido influir Eso es algo Impagable La verdad Que son esas cosas Que te llenan Independientemente De la categoría En la que entrenas ¿En algún momento Pensáis en retirados Del entrenamiento? A ver, hombre Si yo a veces Hago 20 horas Al día De jornada laboral Para poder entrenar ¿Tú crees que yo Me voy a dejarlo? En algún momento Dejarlo No, no podría Es Es parte de tu vida Es la droga Es la droga Que me hace Pelearme Cada día Para La competición Es la vida Para mí ¿Sabes? Y la adrenalina Que Y lo digo En el sentido físico No metafórico La adrenalina Que se grae En un partido Tense Un partido importante Pase lo que pase Eso es algo Impagable O sea Esa emoción Que genera El deporte Yo creo Que no la entiende El que no lo haya experimentado Experimentarlo una vez A un deportista profesional Creo que les cuesta Mucho dejarlo Porque dejarlo De renunciar a partes Es muy Muy importantes En tu vida A sentimiento Hasta que edad Se puede estar entrenando José Miguel Armando Armando José Miguel Hasta que edad En gol Mira A Ruti Se me sumaría a Ruti Como está todavía No sé si Pero vamos Seguramente Estará dando clases aún Y grandes profesionales Que con 65 años Están dando clases Para dar clases Al final Es la experiencia Es la visión Que tú tienes De una forma De jugar Por lo menos en gol A lo mejor en baloncesto Por si requiere Una preparación física Algo mejor Para poder llegar a entrenar Pero en gol Que no se requiere Tanto la preparación física Sino Más el conocimiento Porque al final Es un juego individual Depende de ti Y tú Cuando tienes mucha experiencia Sabes Esa palabra Que al otro Le hace en la cabeza Pla Y lo consigues enchufar A lo mejor en baloncesto No sé Quizás a lo mejor Si tienes que estar Físicamente Mejor Sí Sin duda que sí Porque Es un deporte Pleno de explosividad De fuerza Un componente de fuerza Resistencia muy alto Pero Eso se ha mejorado Muchísimo en los últimos años Estamos hablando De que Pau Gasol A un Lesionado Con casi 40 años Se le espera Para competir En las olimpiadas De Tokio Máximo nivel Y eso A pesar Podemos pensar Que es solamente Un reconocimiento A su carrera Yo no creo Que un grupo Como la selección española Recién campeona del mundo Guarda una plaza A una persona Que no vaya a portar En el juego También Eso es lo que quiero decir Además Es el primero Que no iría Claro Mira a los tenistas Creo que en los últimos años La nutrición Y los sistemas De entrenamiento Haciendo mucho más Entrenamiento funcional Que el entrenamiento Tradicional De fuerza Y estas cosas Pues Creo que ha evolucionado Tanto Que permite Incluso No voy a No querría decir una cifra Por si me acuerdo Pero yo creo que La mayoría Hay muchísimos deportistas Que son Cinco años Más longevos En su retirada De lo que estaban siendo En la década anterior O sea Rafa Nadal Claro que es un espectáculo Pero Rodolfo Federer Es un espectáculo Y hay muchos jugadores Mayores de 32 De 33 años Que están rindiendo El máximo nivel Estamos hablando De que un Cristiano Ronaldo Con 35 A pesar de que De la naturaleza Pero sigue Rindiendo En máxima Exigencia No es en un punto menos Leo Messi Te puede ir a Joaquín No tiene que ir Por ejemplo A Top Te puede ir a Joaquín Te puede ir a Durie En el Bilbao Exacto Y no se les ve el final Exacto Y no se les ve el final Yo en mi plantilla Tengo un chico Porque es un chico De 42 años Y puedo decir Que está Reparado espectacularmente Es decir Tú lo ves Y es un tipo Que creo que Lo más importante Es no haberse retirado nunca Haber mantenido siempre Unos mínimos De actividad física Que no te permiten Empezar de cero Cada vez Aprovechar bien Los descansos Pero que los descansos Cada vez son más Descansos activos Que descansos totalmente inactivos Yo creo que la musculatura De los deportistas No conseguiría adaptarse A esa edad Si vuelven a parar De todo Recuerda de un meneguín Que debió llegar a los 38 Jugando una cosa así Y era un monstruo En todos los sentidos Jugando muy bien Y también asustando Que era una maravilla Por la experiencia que tenía Era increíble aquel hombre Y bueno Pero yo creo Que vosotros Como entrenadores Podéis perfectamente llegar Y es hacia donde iba A los 70 A los 75 Y mientras que tengáis No tenéis que esforzaros Físicamente mucho Y yo creo que Vuestra experiencia Va a lucir más En ese tema Del entrenamiento Yo creo que sí Porque al fin y al cabo Hay tantas situaciones Que se repiten En el esfuerzo De tener tantas experiencias Tanto acertadas Como fallidas En las que Nuevamente Vas a poder aportar Mientras que muchos entrenadores Jóvenes Que no estoy diciendo Nada más Que jóvenes Primera vez Pueden aportar menos En ciertas cosas De hecho Pues no sabría decirte No quiero En los grandes nombres Pues mira En Liga Endesa Que el Barça Ha tenido que recurrir A Pesic Pero se me viene a la cabeza Greg Popovich En la NBA Yo qué sé Es que hay Hay tantos y tantos Expertos Que algunos Que han empezado Porque yo ahora mismo Estoy en la cabeza Como deportivista Que soy aquí Y suscriptor Que soy este año Pues que el Depor Recupera a Fernando A Fernando Vázquez Para un tipo Con una experiencia Muy dilatada Pues porque vuelven A estar en un problema Que ya había sucedido En su momento Y que buscas Un chico Con una capacidad De hacer reaccionar Al grupo No solo En el aspecto técnico Sino también Sobre todo En el aspecto mental Que eso es algo Que un chico Con cierta Con un entrenador Con cierta edad Pero con mucha experiencia Puede hacer Puede hacer Que arranque De nuevo grupo Muchas veces No en el aspecto técnico Además en el aspecto psicológico Parate a pensar un poco Qué tipo de entrenadores Hay en los grandes equipos Es muy difícil Que encuentres A una persona Incluso menos de 40 Que para mí Joven es menos de 30 Yo es que ya tengo 33 Voy para camino de 34 Para mí joven Es menos de 30 Pero si es cierto Que muchos ven Incluso ya De entrenadores Esas grandes oportunidades Con esas edades Ya entre los 40 A los 50 55 Y a partir de los 55 Lo que te meten Son en follones De equipos con descenso Y esas cosas Que ya Pero volvemos a lo mismo El aspecto psicológico Que tú tienes que hacer Que tienes que influir Sobre esos jugadores Es mayor Que el que tú tienes Con 30 años Con tú con 30 años Tienes el gen De jugar Tienes esa explosión Tienes esa garra Tienes ese coraje Ese cambio nuevo Ese aire nuevo Fresco Que en un momento determinado A un equipo Que esté desarrollando Pues le puede venir bien Pero un equipo Que ya saben jugar Porque hay muchos equipos Y yo pienso Que en cualquier categoría En Primera Nacional Como hemos hablado En baloncesto En el ANBA En el ACB Da igual Pero todos saben jugar Lo que hace falta Es un buen psicólogo Ajá Sí Dinámica de grupos Conductores en la dinámica de grupos Eso es muy importante Alguien que entienda Y que sepa Pues muchas veces Cómo llevar a unos Que no se llevan todos Exactamente igual Las personas Personas diferentes somos Entonces pues Eso es lo que te da Un poquito la experiencia Y nos levantamos Todos los días De la misma manera Todo esto Empezó eso Del coaching De hacer yo coaching A jugadores de golf Efectivamente Continúo haciéndolo Pero ya me lo callo Porque antes Hacía mucha publicidad Ahora no hago ninguna Y hasta aquí hemos Sí, no Porque si no me llega A la competencia Así es que siempre Es el mismo problema Te llega a la competencia Hasta aquí hemos llegado Si os parece bien Volveremos Cuando vosotros queráis En otro momento ¿Os parece? ¿Por mí? Armando Cuando quiera Estás invitado De una manera permanente Que el Pelolo Pelolo Es por bar Continúe ganando Adectos Y a veces Este verano Hay suerte Y te veo ya En persona En el bar Prometo firmemente No estar tomando Cerveza Cuando llegue allí Y no volverla a tomar Que es lo que me Recorda ¿Vale? Te da que decir A nariz Como a Sánchez Como dice José Miguel Es que si no Mariano Se come a Mariano Y engorda Entonces Lo merece la pena Yo creo que se nos ha quedado Armando colgado En el último momento En el último momento Ahí estás Ahí estás Se nos está quedando La conexión colgada Con Armando Bueno pues José Armando Armando José Gracias por haber estado ahí A José le vamos a ver Como siempre La semana que viene Armando Cuando él quiera Está invitado Y a ustedes Señoras y señoras Les veo Les veo mañana Si les parece bien Ok Y gracias por estar ahí Chao Hasta el próximo programa Chao 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 Tomando el aperitivo Con Parmotor Esquí en Snow Finanzas en Golf Hípica Española Suscríbete en Youtube Te vas a divertir Señor A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas Y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato De golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más ¿Quieres saber más? Busque Soygolfista Soygolfista www.soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales Le va a gustar Amigos de Coaching Golf Muy buenas tardes Mías aquí en Colombia En Bogotá La capital de mi país Mi nombre es Rodrigo Camargo Y soy uno de los invitados Al programa de Coaching Golf Que dirige Mariano Puerta Desde España Les damos la bienvenida Porque es un espacio agradable Con todos los golfistas De Uruguay De Argentina De España De Colombia Y otros muchos países Invitados e involucrados En el tema Es que los golfistas Sabemos o creemos Saber de todo Y lo comentamos Con gracia Con humor Con Para producir un momento Agradable Y quererlo Y compartirlo con ustedes Acompáñenos Somos como ustedes Iguales Nos gusta el golf Nos gusta la vida Queremos disfrutarla con ustedes Bienvenidos a nuestro programa ¡Gracias! 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 Con más de 40 marcas En cartera Y dando servicio A prácticamente Todos los campos de golf De España Portugal Parte de Marruecos Italia Escandinavia Y ahora Empezamos la distribución En Francia De algunos de esos productos Y en el resto de Europa E incluso Turquía Que estamos empezando A crecer allí La diferencia En la atención Al cliente El tener siempre Un servicio De primera calidad Una respuesta Ante un problema Y una rápida Respuesta Tanto a la hora De solucionar Cualquier tipo de problema O necesidad Que surja En esos clientes Los principales objetivos De Holiday Gold Group Son Hacer que la industria Del golf Se desarrolle Crezca Sea rentable Y de la mayor calidad Necesita desarrollar Su idea de negocio Aumentar sus ventas Internacionalizarse Exportar Puma 4 Es la solución Somos una consultoría De alcance global Con sedes en España Y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años De experiencia Hará de su proyecto Una realidad Para más información Y contacto Puma4.com El 4 con número Dublin House Guadalajara Como en casa Nuevo concepto De pub irlandés Acogedor Tranquilo Para disfrutar Con tus amigos Trato familiar Distendido Con las mejores Tapas Cervezas Vinos Gin Tonics Y lo que quieras Con un gran restaurante Que merece la visita Ven a Dublin House Guadalajara Y disfruta De la mejor cafetería Restaurante Y pub En la Plaza Mayor Número 17 De Guadalajara www.dublinguada.es Reservas en 949-2341-60 O 642-9257-51 Síguenos en redes sociales Arte Nogal Empresa con amplia experiencia En la fabricación De todo tipo de muebles De madera maciza Con las mejores maderas Y especializados En la madera de Nogal Elegancia Robustez Y durabilidad Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos Sin compromiso La mejor calidad Del mercado Al mejor precio Envíos a toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón Muebles de comedor Dormitorios Mesas y sillas Estanterías retroiluminadas Mueble auxiliar Sillas Mesas Etcétera www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 Whatsapp Más 34 667-70-7842 Contáctenos Síguenos en redes sociales Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por email Antilla Arroba Century 21 Punto es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir En tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar De la vida Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa De coaching Especializados En mejorar El rendimiento De las personas Para que alcancen Sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan Al golf Contáctanos En nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Si buscas Las mejores Mesas y sillas Para tu casa Tu despacho Tu negocio Y tu vida En la fábrica De mesas y sillas Las vas a encontrar 30 años Fabricando mesas y sillas Con las mejores maderas Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos Sin compromiso La mejor calidad Del mercado Al mejor precio Envíos a toda España www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp Más 34 667 70 78 42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Juego interior Es un método De coaching Que da lugar A un muy profundo Proceso de desarrollo Personal Que rescata Los recursos Latentes Del cliente Para despojarle De hábitos No rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones De coaching De juego interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar Sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con Empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas Deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo Y personal De extraordinarios Resultados Para más información Juego Guión interior Punto es Nunca te acuestes Sin un sueño Ni te levantes Sin una esperanza El best seller De Mariano Ángel Puerta Un libro En el que encontrará Una manera Para atreverse A perseguir Los imposibles Haciéndolos realidad Así como Una inspiración Para que usted También encuentre La suya propia Disponible En papel e ebook Español e inglés A la venta En todas las librerías Digitales Amazon Google Play iTunes El corte inglés Y en la tienda De Coaching Golf www.coaching-golf.es Necesita conocer Los montes Para la conservación De fuentes hídricas Los cultivos De cualquier producto La situación De cualquier especie Significativa El Departamento De Sistemas De Información Geográfico De Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para Inclusar en Webs existentes O diseñaremos Y realizaremos La web y app Para su organización Permitiendo así Distribuir en mapas O planos Las variables Necesitadas Cultivos Carreteras Inmuebles Bosques Especies Y usuarios Para más información Y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión